Me quedó resonando lo que decía Néstor de las estadísticas, el informe que dio, que es bastante amplio, y también que paralelamente, digamos, a los números, hay una serie de palabras que se utilizan de significancia, que tienen su importancia, que a veces no nos gustan tanto. Por ejemplo, a mí no me gusta hablar de pobreza en el sentido estructural, porque se pone a la pobreza en un lugar crónico, difícil, compacto. El otro día, cuando Cristina fue a la Villa 31, fue por una diagonal, ¿no? Por todo ese concepto de pobreza estructural, y creó un lugar, justamente fue la inauguración del canal Villero, es decir, un lugar desde donde se habla de igual a igual. Entonces, esa igualdad, me parece que saca a la pobreza de esa clasificación tan dura. En definitiva, el panorama que dio recién Néstor es pobreza para todos, así que, digamos, todos tenemos derecho a tener una voz ahí. Yo me quería referir también a la intensidad con que vivimos todos los acontecimientos recientes. Creo que esto no sería posible si no hubiéramos vivido esta última década con intensidad lo colectivo. Bueno, esta última década nos trajo y nos deja una vivencia de lo colectivo, de los hechos políticos, con una intensidad que antes no teníamos. Y el último gran acontecimiento político fue la respuesta de Ebe al juez Giorgi, Martínez Giorgi. Creo que fue un gran acontecimiento político. La respuesta de Ebe fue primero no ir a declarar y después la orden de detención que se libró, que no se pudo concretar. La respuesta fue huir. Es decir, ella hizo con la camioneta un bypass, se subieron a la vereda y le hicieron una especie de ole, que fue real, a los camiones de la policía que habían asediado la camioneta de Ebe. Esto también se acompañó con una movilización inmediata. Es decir, nosotros vimos ahí también los medios, o sea, hay que decir esto, que TN transmitió en simultáneo, cosa que en otros momentos no ha pasado, todos los discursos, el discurso de Ebe transmitido en TN. Quiere decir que algo tocó una fibra que me parece diferente a otras oportunidades. Yo me pregunto qué hizo esa movilización. Realmente la imagen era horrible ver a Ebe, a que apenas da sus pasitos, a punto de ser apresada con una orden efectiva de detención. No sabía uno en qué iba a terminar eso. Pero yo me acordaba lo que decía el otro día Horacio respecto de la familia Kirchner como una familia trágica, ¿no? Es decir, que había una tragedia, no entendí muy bien, pero, digamos, en conceptos generales, algo de la tragedia, digamos, sí resuena en esta situación de Ebe. Quizá la condición trágica, por lo menos la que yo puedo decir, hasta donde puedo entender, no es solamente que pase algo dramático, sino que hay un hecho histórico que es el que está realmente ahí siendo destituido, afectado, que es la muerte de los hijos de Ebe. Yo no sé, seguramente ella los nombró, generalmente no los nombra por esa ética de que son todos los hijos, y no sus hijos. Pero estos días hasta dijo los nombres de sus hijos, especificó. Quiere decir que, digamos, lo que se tocó ahí es algo, me parece a mí, del orden de la tragedia, en el sentido que vuelve a reinstalarse una historia absolutamente doliente que se puso de relieve en estos últimos 10 años, si no estaríamos en una situación de mucha ambigüedad. Lo mismo Milagro Sala, también hay un elemento trágico, porque, en este sentido que quiero señalar, porque Milagro Sala, cuando se la pone presa, más allá de que uno puede decir hay arbitrariedad en las denuncias que se le hacen, se pone presa a una persona que pudo revertir, acá me voy a meter también con un poco de la filosofía, como dice Hegel, salir de esa condición de esclavitud, vamos a decir, de segregación, hacer algo increíble con esa historia. Entonces, al meter la presa a Milagro Sala, lo que se afecta es esa cuestión que apena colectivamente a todos. Entonces, yo creo, ¿qué es lo que se pretende con estos actos? Es decir, uno puede decir una persecución, una desaparición del kirchnerismo, pero juntamente con eso hay una serie de reivindicaciones que me parece que se entroncan con esta cuestión. que es el papel de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Es decir, al atacar la figura de Ebe, conjuntamente con esa historia que queda afectada, las Fuerzas Armadas están siendo puestas en un lugar que se espera algo respecto de lo que dijo el otro día Macri la guerra sucia. Y también, junto con las Fuerzas Armadas, la agencia de seguridad, la AFI, que recientemente, no sé si se llegaron a nombrar, pero estaba sobre el tapete el nombramiento al Magdalani y el otro, ¿cómo se llama? Gustavo Arreira. Yo escuché. Y el tema de gastos reservados, también. Relacionado con la AFI y también el tema de gastos reservados que son todos a la reserva actual. Exacto. Bueno, yo escuché un ratito las ponencias de ellos, las preguntas que le hacían, Pichetto, muy leves preguntas que le hacían, parece que no había ningún cuestionamiento en serio, pero decía, este Arribas, que nombraba al presidente un presidente con, digamos, con una idea política sobre qué, sobre el terrorismo de Estado, el terrorismo de Estado, perdón, el concepto es dramático, sobre la lucha contra el terrorismo. Y entonces, este responde a esa línea, claro, hizo una aclaración que él no tiene a la pregunta de Pichetto ningún tipo de fondos en los Panama Papers, pero está abordando esta línea política del presidente que es poner en el eje la lucha contra el terrorismo. Supónganse que no tengamos ninguna situación en ese sentido, este, digamos, concreta, pero, bueno, hay mucha bibliografía al respecto, yo leí alguna cosita que ustedes, si quieren, pueden consultar sobre lo que es el Estado de seguridad versus el Estado democrático. Lo que pasa con esa situación del terrorismo que ahora está pasando a la justicia es suplantar la prueba por la sospecha. Entonces, vemos que predomina la sospecha y la justicia se acomoda, es una justicia muy particular, que se acomoda a ir a buscar alguna evidencia sobre lo que ya está juzgado como sospecha. Bueno, ideológicamente, por lo menos a nivel de los medios, ¿quién define con más claridad esta situación? Yo creo que es el diario La Nación, ciertos columnistas, políticos, que han, que hace tiempo ya están teniendo un enfoque para hacer un vuelco sobre las políticas de derechos humanos. hay una película que estuvimos trabajando un poco con Raquel Janela sobre la película El diálogo, que es una entrevista que se le hace a un columnista que ya está fallecido, que se llama Laiz, que se llamaba Laiz, en síntesis, no me voy a playar sobre esto, ¿de qué se trata esto? Mejide, en este caso, en la película Laiz, y también participaba Belluto, que creo que ahora es ministro de Cultura, cuestionar el número de desaparecidos, esto ya es pospópolis, lo tomó también el presidente, bueno, ¿qué importancia tiene? 30.000, 9.000, cuestionar a las víctimas del terrorismo, es decir, Mejide mismo respecto a su hijo, dice, no eran héroes, se puede entender esa condición humana de las víctimas del terrorismo, pero también hay una propuesta ahí, reclutaban niños, en ese sentido han cometido crímenes de lesa humanidad, por lo tanto, pueden ser juzgados, creo que esta vertiente no prosperó, pero está ahí, y también esto se suma los pedidos de escarcelación, privilegios respecto de los convictos por los crímenes de lesa humanidad, se los trata de, se trata de hacer ver que hay ahí falta de humanidad con estos ancianos, revanchismos, etcétera. Bueno, también frenar los juicios, ni que hablar los que estaban en puerta, que eran los juicios asocibles. ¿No? Bueno, en síntesis, para mí, este es el corazón, digamos, o sin corazón, digamos, del proyecto actual sobre los derechos humanos. Ahora, para ir cerrando, quería referirme a la, a la acción de Ede. Uno puede decir, bueno, superficialmente, ¿no?, que es una acción de rebeldía, pero yo creo que es mucho más que una acción de rebeldía o una acción de resistencia. Es una acción, vamos a decir, que pone en valor a la justicia, es restablecer la justicia como valor lo que hizo el Ede. Este, y me parece que hay una, que eso reordenó, este, cierto, cierta cuestión que venía pensando así como trágica. Volver a poner la justicia en valor, es decir, no una justicia en la normativa, una justicia desquiciada, como dijo Macri de ella, ¿no? Entonces, este, bueno, simplemente hasta acá creo que hay que confiar un poco más en la reacción popular, en cómo esta respuesta casi inmediata frente al acto de Ede generó una cierta puesta en escena de una política que ya creíamos como completamente fracturada. Y bueno, construir un frente común, yo creo que ese frente común, este, frente ciudadano, como se le llame, tiene que contemplar, este, un piso básico para un Estado que sea democrático. Y este no lo es. Bueno, muchas gracias. gracias.